Hoy vamos a hacer lo que es el proyecto, el segundo proyecto del evento, el proyecto del recuerdo, se llama Throwback Event, pero vamos a hacer la fase 2, ahorita vamos a ir por Avispón que es en la cuenca Tidal y vamos a acabar con él, nos van a dar la máscara Bill como recompensa, lo vamos a hacer en heroico y a ver que tal nos va compas, así que decíanme muchísima suerte compas. Ahora me voy a llevar yo ahorita el set, el set del umbra wey, me voy a llevar este men, de hecho este lo puedo poner, hay que aprovechar que ahorita todavía no nerfean lo que es el Providence, la neta está hasta le hice clips a su men a este set, la neta está muy muy bueno men, a mi me gusta mucho, ya si no quieres la Providence le puedes poner aquí una Walker por ejemplo, que yo lo uso a veces con Walker y la neta este set pega durísimo wey, me voy a llevar un señuelito wey, me voy a llevar un drone para que me esté ayudando a hacer pupa men con el, pues con el daño no, combinarlo drone con este así, a ver vamos a llevar este y la misión que tenemos que hacer es el proyecto que tenemos que hacer compa y que vamos a hacer. Vamos a hacer ahorita es el proyecto del recuerdo, el legado de Kiner, vamos a hacer y vamos a conseguir la máscara vil, hasta que hasta aquí la máscara vil es una que te sirve para estados alterados, tenemos que infiltrarnos en la cuenca tidal y detener al avispón, así que vamos a ponerlo en pantalla men, y vamos a darle mi compa mugroso, oh yeah, hay que alternar el modo de misión, aquí te vienes a cuenca tidal, alternas el modo de misión hasta que te aparezca cuenca tidal avispón, ese es el buen momento. Vamos a darle, esta misión es relativamente corta, o sea no es tan larga, la puedes hacer fácil, porque parte de esta misión es nada más avanzar y que el perro te vaya desbloqueando el camino. En esta de avispón, esta te daba lo que es el, te daba la trampa reparadora men, en su momento pues te daba la trampa reparadora, venías aquí a conseguir la trampa reparadora. Antes me gustaba eso, que en las cacerías te daban una habilidad nueva, en las últimas cacerías no te da nada, bueno, nada que te va a servir para después, si te dan armas, te dan cosméticos, te dan cosas así, pero no algo tan chido como una habilidad, y la verdad eso, para mi se perdió ese estilo men, me gustaba más cuando, hola men, ahora que es como era la medrecida mi compa, a su edad y es peligroso que mi compita feyumanan de enojado. Yo le digo, wey, que la neta no, no se martirice, que mejor fuga al Minecraft, wey, pero es que él es perefero de corazón, mira, ese mono siempre se queda ahí atorado, wey, desde que hicieron la cacería siempre hay un mono que está ahí haciéndole algo engabanado, wey, como diría mi abuelita, verdad, ya estuvo, aquí es donde empezó, uh, uh, el eclipse, mira, virus eclipse, tengo un juego con el eclipse, wey, porque los puede, los puede acabar, filminar y todo. No, hombre, como un año, no manches, ¿a poco ya llevas un año sin jugar? Y ya no te apetece jugar, o sea, ya no te, ya no te llama la atención jugar, o qué, miren, miren, aquí la neta vamos a hacer un flanqueo, wey, por la derecha, no se ven, los enemigos, como tenemos el drone, wey, no saben ni que les está cayendo, wey, no saben ni por dónde golpear, wey, estos enemigos dicen, aquí nosotros tenemos que aprovecharnos de eso, wey, miren, 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 pum, wey, su compa Oscar Maidon. Uy, lo que me gusta mucho del sedumbra es que te vas curando cuando te pones a cubierto, wey, entonces vas cabalgando el buffo y aparte te vas curando, wey, ah, miren, en esta parte no tienes que hacer nada, y a muchos de estos escenarios te los puedes aventar corriendo, wey, así que esta cacería es relativamente corta, wey, sí, hombre, Kelso, tú no te preocupes, yo soy, yo soy el químico, wey, tú no te aguites, mi Kelso. Uy, aguas aquí con el perrito, wey, mira que ese mono, ah, dale monillo, eso es lo que querías, eh, a ese tanquerito lo vamos a partir, irá, miren, rafagar, 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 uy, no, me va a pegar, pero a mí, wey, así te quería agarrar mal parado, men, eso, en esta parte tenemos que destruir las cajitas con explosivos, ahí está, ya está el primero, en total son tres. Uy, me pasó volando la flecha, men, ¿sí viste, wey? ¿sí vieron? Me pasó volando, wey, le escribí así como Matrix, pero wey, yo en mi otra vida era Matrix, recargado, wey, ah, caray, yo me quería ir, todavía ni siquiera destruido las cajas, wey, ya no más que la comen, ya vi las cajas, wey, esta es la número dos, y la estermonilla se ve, vamos a traer la número tres, se pone aquí el decoy para que el mono se distraiga, y el troncillo, wey, el troncillo, ahí le va a hacer harta pupa, wey, van a ver, wey, ese troncito yo lo tengo bien entrenado, wey, te digo, ataca y atácalo, te digo, descansa y descansa, ya me vea, un poder troncito, wey, ahora sí, vámonos, una vez destruye de las cajas, bro, ando esperando a que salga el nuevo Gears, uh, y el del día, eh, ese va a estar buenísimo, ¿no? si vi el trailer, neta, se miraba bien chido, se me desbloqueó el recuerdo, wey, a mí me gustaba mucho jugar el Gears 3, me gustó la historia mucho del Gears 3, wey, después la historia del Gears 4, como que se me hizo medio, meh, y la del Gears 5, la verdad, ni siquiera la terminé, con eso te digo todo, wey, me la aventé al final en un gameplay, wey, no me llamó tanto la atención, wey, pero cuando salió la noticia del día, eh, la neta, me dieron ganas de hacer como un maratón, wey, de todos los Gears, wey, menos el Tactics, ese, uy, hay uno de los que corren, mira, hay uno de los que corren, oh, toma, uy, eh, eh, me quemo, me quemo, se me quema el lomo, wey, como los gusanos estos, los gusanos quemadores, wey, les tocas el lomo, wey, te queman, wey, bueno, ya es como que te espinas, ¿sabe cómo es, no? Es que tiene una reacción, ¿sabe qué será, me? Yo digo que te quemo, pinche sacudo, wey, me acabo de pasar un zancudo por la cabeza, cosa de la fregada, wey, estos gatos no, ni un día, wey, todos los días andan aquí, wey, jodiendo, me, me enfadó, se los zancudos, me, los zancudos, lo que sea, pues, me, ah, Carlos, mira, me dice que usar laptop, ¿y esto para qué? Ah, no va a perder el tiempo, wey, vamos desde aquí, wey, ¿y esta misión cómo es? Ya estaba tan impuesto que me quedé para la derecha como la misión normal de la cuenca Tidal, wey, ya me acordé de esta parte, wey, creo que esta es la más difícil, ¿no? Mira, aquí viene un vato, aquí viene un vato, wey, 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 ah, pinche sacudo, wey, te voy a agarrar y te voy a hacer, wey, 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 así como me está haciendo el a mí, wey, 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 me metí por el venenuki, ok, ahorita te conecto al sabueso, no te preocupes, dame nada más una chancecita, dame una chancecita en lo que aquí arreglo esta, voy a despejarte la zona, para que no tengas problemas y puedas hackear y deshackear y hacer lo que quieras, pensar que Kelso nos traicionó, bueno, no nos traicionó, ¿verdad? Pero no nos llevó con ella, wey, cheque, cheque, pinche sacudo, wey, míralo, aquí está, cabrón. Ah, me troleó, me, la terminal vinculada, me, sí, hombre, Kelso, tú dale, tú dale, pues es que, que era y que no era, me, supuestamente era y no era, supuestamente aquí nosotros éramos, pues de cierta forma no estábamos enterados, wey, no estábamos enterados de que lo que estaban haciendo ellos era bueno, wey, el chiste es que, de hecho, al Keener, man, al final, al final cuando terminas la cacería de, de Kelso y cuando termina, cuando empiezas, este, esta cacería, lo que pasa es que a él se le pone el reloj de rojo, se le pone, no, yo te voy a dar, no, 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 se me, me dan, wey, se le pone el reloj otra vez ese HD, wey, entonces, pues o sea, si es deshonesto, pero también es honesto, me, entonces, no sé cómo decirlo, wey, me supone que el último, el enemigo no, no es, son los deshonestos, sino que son los, son los de, son los de Natalia Zatoloba, que serían los, los del otro bando, los que controlan a los colmillos negros, esos serían los, los malos, wey, o sea, que eso de deshonesto y honesto, wey, ya es como si fuera lo mismo, wey, bueno, de todas formas, en la historia, sigue habiendo agentes deshonestos que ellos, pues sí están por su cuenta y ellos hacen lo que ellos quieren, no, es como si fueran, eh, si no tuvieran ley, no tuvieran un propósito, y de cierta forma, pues, Keener y la Kelso y, pues, incluyéndonos a nosotros, que también nos aliamos con ellos, pues tenemos el propósito que es de tener a la Zocolovina, wey, ¿dónde está el perrito? ¿Qué perrito? ¿Por qué el perrito tiene tan baja vida? ¿Y le puedo hacer daño yo? No. ¿Te imaginas que le puedo hacer daño yo, wey? Pobrecita, wey, el único bueno, la historia tiene buen lore. La neta sí, la neta sí, la me, vamos a aventarnos como los grandes, wey. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete aquí, vete aquí, vete aquí! ¡Qué manches! ¡Estos NPCs casi me agarran, men! Hijos de la fregada, güey El rojito este de aquí, men, casi me pepena, compa No, maldios, mi compa Ahí está Mira, todos salen de esa cajita Quiere tapar y todos salen de la caja Hurri, men La verdad es más seguro Si primero acabas con los enemigos y después te avientas en el humo Pero ahí casi me... Por quererme aventar como los grandes, men Casi me tuercen, eh Cuidadito, Wazowski Aquí igual hay que agarrar las minas ¡Bum, bum! ¡Yámonos! Lo volante es que te pierde, te quita movilidad Pues, así es la cosa Mira, para eso estamos aquí en el decoy, men Aquí está el decoy, aquí está el decoy Que se vayan todos al decoy Pues el beneficio de traer el decoy Para mí el decoy es una de mis habilidades favorita, ¿no? ¡No me va a matar, me va a matar! ¡Qué pedo, güey! Casi me mata, güey Se ve bien cagado que me mate el gas, güey Y ya de aquí llegamos a la parte final Por eso esta misión está facilita, está rápida Pero, tiene su chiste ahí de lo del humo, güey Porque hay partes en las que si Si tienes la mala suerte de que te tuercen Casi a mí casi me pasa Que te tuercen ahí cuando vas avanzando Porque tienes que, usted te quita de movilidad Te quita movilidad cuando vas pasando por el Por el venenillo ese Y aquí en esa parte de aquí también se pone medio interesante De hecho, antes Antes aquí no había checkpoint Después ya pusieron checkpoint De hecho voy a esperarme aquí hasta que se me cargue el Voy a esperar hasta que se me cargue el drone para llevarlo Chinga, chinga, destruí las reservas, güey Para que salga de una vez el avispón Repedito, rapidito, rapidito Ahí ya les dejé el decoy, güey Para que se vaya distrayendo la people Nosotros nos agarramos flanqueando por la izquierda Porque por la derecha hay mucha gente Le damos Ya todos están con el decoy No, de pinches NPCs tontos, men, miralos Ah, la madre, ¿por qué me quemé, güey? ¡Ya pasa, mí! Una vez que destruyamos las cajas, creo que sale el avispón, güey Ahí está ¡Avispón está al descubierto! ¡Acaba con él! Acaba con el avispón Aquí está bien para la mona El mono este, güey, también está al nivel de una cegadora Y en un jambresillo, así que Tenga cuidado ¡Oh, no! Y ese pinche jambres, ¿cómo lo mato? Si está del otro lado de la barba Ahí está, mi broncito Ya se lo acabó, güey Skill contra skill Oye, no, 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 no ¿Cómo es? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Wio! ¡Va pa' allá, bobo! ¡Pues, casi ahí me deshacen, compa! ¡Ah, ya se curó el choto, men! Ándale, choto Ándale, choto Ahorita no te va Uy, te van a salvar los medkits, men ¡No, no, 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 no! Estoy chopinado con eso, nadie Oye cuántos monos salen aquí, ¿no? Ya se me van a acabar los balos, güey ¡No manches que se va a poner los medkits! ¡Hijo de la fregada, güey! ¡No manches! ¡Ese viejón me pega duro! ¡No manches! ¡No ves! ¡Pinche viejón, güey! ¡Dase el hombre a su... A su dueño, ¿no? En la de Spon, güey. Miramos, aventarle ahí un... Un Dic, güey. Ya no te me curas, güey. Ya no te me curas, ya te tengo, güey. Ya te apañé, güey. Ya te apañé. ¡No te me pones, me ha dicho todo! ¡Se necesita asistencia médica inmediata! ¡Hala, madre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y este es el último! ¡Uh! ¡Ay, de repente se me... Se me... Se me dio ahí un poquillo, güey. Salían los monos de un lado, luego salían de otro, güey. Luego salían de otro, güey. ¡Paso mal, güey! ¡Paso mecha! ¿No tardamos tanto, güey? 22 minutitos, güey. Se... Se me hizo rápido. Bueno, la verdad se me hizo... En unas partes rápida y en otras partes la verdad es que me tardé mucho, güey. Pero... Pero todo chido, güey. Ya con eso acabaríamos nuestro proyecto. Proyecto del recuerdo, güey. Tenemos que esperar un día, cuatro horas hasta este momento, güey. Entonces, pues, hay que esperar, güey. Aquí te dan la máscara, Bill. Que... Nada, hombre, otra vez me la dieron tres cuartos, güey. Ya ni para qué me enojarme, güey. Pero bueno. Igual la voy a desmontar, ¿verdad? Pero si ustedes no la tienen o algo, güey. Este, pues, estaría chido que la hicieran el proyecto para que la tuvieran, güey. Es una forma 100% garantizada de obtener los exóticos. Así que, pues, tenemos que esperar hasta el siguiente proyecto, güey. Del recuerdo. Tener en cuenta eso, que son... Un proyecto cada dos días. Vamos a comenzar incluso otro evento global. Ahí hay que ir viendo a ver cómo te conviene. También es importante, güey, que las estrellitas que vayan consiguiendo las vayas canjeando aquí porque se termina el evento global y, pues, se te van a terminar también las cajitas. Aquí pueden canjear de todo tipo temporada 1 hasta la temporada, el actual que estamos ahorita. Entonces, pues, ahora sí que dependiendo de lo que ustedes quieran, vienen y las canjean. Yo todavía más tengo poquitas estrellas, tengo nada más 6, pero ustedes tienen más porque andan jugando subiendo de nivel, pues, las pueden canjear con paz.